Desde el Gobierno de García Page no se quiere judicializar en absoluto. Lo que pedimos al Ministerio, una vez más, es que deponga su actitud en la ubicación del ATC en Villar de Cañas. Y no por una cuestión de capricho, sino porque son muchos los informes técnicos que ponen en dudas los terrenos donde se pretende ubicar y recientemente también son los informes de organizaciones ecologistas quienes además se alertan de que no existe un plan de seguridad en el transporte de los residuos radiactivos. Son muchos los dirigentes del Partido Popular de Castilla-La Mancha quienes en privado se niegan a que el ATC se ubique en la región, ya no solamente en Villar de Cañas, también en la región. Y nosotros estamos de acuerdo con esos dirigentes. Por cierto, curiosamente, la presidenta Cospedal también estaba en contra, se mostraba contraria a la ubicación del ATC en Villar de Cañas. Casualmente y de repente cambió de opinión. No sabemos si, pensando más como secretaria general del Partido Popular que como presidenta de Castilla-La Mancha, la verdad es que estamos estupefactos porque las competencias en materia de inmigración, en materia de asilo, corresponden al gobierno central. Por tanto, el Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha están completamente fuera de juego. Yo no sé si esa vuelta del calcetín les ha impedido incluso entender cuál es la legislación en la materia. Apelamos a la seriedad con este asunto y también a que se le dé un tratamiento nacional. Que sea el Partido Popular quien nos hable de indemnizaciones cuando nos amanecemos con la denuncia, bueno, con la sentencia ya, ¿no?, de la seguridad social, por aquello del despido indiferido o simulado, pues hombre, creemos que no son, desde luego, los más acertados para hablar de privilegios.